Hola mis hermosas y mis hermosos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, espero estén súper súper bien de lo mejor y se estén cuidando muy muy bien. El día de hoy, como lo vieron en el título, les estaré compartiendo la decoración, el house tour de la decoración de esta temporada de verano que ya está terminando y que yo me super atrasé, pero bueno. Así que lo prometido es deuda y aquí está el house tour, así que sin más que decir comenzamos este video. Pues bueno mis hermosas y mis hermosos, comenzamos con este video del house tour y pues les quiero comentar que no hice ningún cambio para lo que es toda la decoración de aquí de la casa. La estuve dejando así tal cual como la estuvimos decorando en lo que fue los videos de la decoración de aquí de la sala. Y respecto a la decoración de aquí de la sala, solamente estuve dejando esta frazada en este color, ya que les había mostrado las dos opciones, que si no vieron este video, el link se los voy a estar dejando en la cajita de información. Y también respecto a los cojines, pues sí, voy a quedar con estos cojines, fue un paquete de cuatro piezas de fundas que ya ahorita más adelante van a estar viendo los que puse en la minisala. Así que pues bueno, les voy a dejar aquí con el recorrido de la decoración de la sala. ¡Gracias! 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 Y ahora nos pasamos para la minisala y pues igual no le cambió absolutamente nada, todo quedó exactamente igual. Y bueno, respecto a las fundas de los cojines, decidí quedármelos, la verdad es que en persona se ve como raro, ¿sabe? Porque esta parte de aquí, esto gris, en persona se ve sucio, pero ya en la cámara se ve como parte del efecto de lo que es el diseño de la funda. Entonces bueno, a final de cuentas decidí quedármelos, la verdad es que se ven bastante, bastante bonitos. Y la verdad es que también me di cuenta, ya editando los videos, me di cuenta que no era como tal azul. Tiene partes pues azules, como por aquí, por acá, pero tiene como varias tonalidades azul, turquesa, gris. Entonces la verdad es que nos puede funcionar muchísimo para muchas decoraciones, sobre todo en colores azul. No tanto de este azul, sino un azul marino, un azul rey y por supuesto el color turquesa que estuvimos también ocupando para la decoración pasada. Que si no vieron esos videos, los links se los voy a estar dejando en la cajita de información. Y bueno, pues así quedó esta parte de aquí, se ve muy blanco porque justamente les estoy grabando en la tarde, que es cuando de este lado, pues precisamente hay mucho más solecito para que se pueda ver bonito de este lado. Entonces bueno, de este lado pues quedó exactamente igual. Igual aquí realmente no le quise poner nada, quise dejarlo esta vez así. Y bueno, pues también de aquí del comedor, ustedes disculpen, ahí está mi vaso, mi vaso de agua de horchata, que ustedes no saben cómo amo el agua de horchata. ¿Quién más? ¿Quién más de ustedes les gusta el agua de horchata? Y bueno, de aquí del comedor, pues dejé exactamente igual. La verdad es que me encantaron muchísimo estos portabelas de Coppel, están bellos, bellos y divinos. Y bueno, pues esta fue la decoración de aquí, se me estaba pasando de este otro lado, que muchas y muchos de ustedes les encantó cómo quedó este día igual. Y la verdad es que a mí también, y esta es una opción para las personitas que no pueden comprar precisamente de estos, de estos portabelas, pues está también esta otra opción. Ustedes pueden recrear sus portabelas y lo mejor de todo es que ustedes, pues le quitan esto, le quitan, despegan obviamente lo que es este portabela y este, que es un florero básicamente, se lo quitan y reutilizan las piezas a lo que ustedes quieran. Entonces esa es la ventaja de hacer DIYs, que ustedes pueden deshacer las cosas y pues bueno, ahí las pueden ocupar para lo que ustedes quieran. Y bueno, pues esta también la decoración de aquí, que muchos de ustedes también me comentaron respecto aquí a las florecitas estas. Les voy a ser bien honestas, la verdad es que yo sí las voy a quitar, las voy a quitar porque no me gustó mucho al final, ya cuando estaba editando el video de la decoración realmente no me gustó mucho cómo quedó. Entonces bueno, bueno, se las dejé aquí también para que ustedes la vieran. Si ustedes, las personitas que no vieron la decoración de esta área, pues bueno, está esta opción, que si les gustan estas florecitas, las estuve comprando en Fantasías Miguel, la verdad es que pensé que iban a quedar de diferente manera, incluso estas iban para la sala, pero no, 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 la verdad es que siento que estas quedan para un florero como más gordito, como más chonchito y más redondito y más alto también para que puedan lucir obviamente estas florecitas. Y pues obviamente se necesitan más para que se pueda ver pues más bonito el florero. Así que bueno, se los quise dejar también para comentarles respecto a las florecitas. Y pues bueno, esto fue la decoración de aquí, de la mini sala, muy mini sala, comedor. Y bueno, pues les voy a dejar aquí lo que es el recorrido de esta decoración. Y disculpen el vaso. ¡Gracias! 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 Y bueno, ahora nos pasamos para la cocina y pasó exactamente lo mismo. No le cambié la decoración, no compré nada extra. Ustedes ya saben que ya últimamente pues no he comprado cosas porque pues obviamente seguimos en reparaciones aquí en la casa. Para cuando yo les subo a este video, no sé si ya hayan terminado de reparar el baño o esté en proceso de... Porque este video se lo estoy grabando un poquito antes de que salga, posiblemente porque están aquí los muchachos trabajando. Y pues para no interferir ni ellos con mi trabajo ni yo con su trabajo. Entonces pues bueno, esta fue la decoración aquí de la cocina que la verdad es que me encantó y como yo les había platicado en el video de compras, esta decoración iba a brillar y lo que les sirve de brillar. Entonces bueno, oigan y no se pueden perder los videos de otoño porque están buenísimos, buenísimos y además vamos a poner nuevos contenedores que estuve comprando también en Homestore. Que esos yo ya se los mostré en mi Instagram, por eso yo les digo vayan a seguirme a mi Instagram porque allá van a saber todo el chisme de inmediato. Y bueno, de este lado, ustedes ya saben que bueno, de esta parte de aquí pues nunca lo decoro. Estoy pensando, ya llevo meses pensando en poner una maceta aquí, pero aún no me decido y luego pues con esta cortina que pues no han podido subirla un poquito. El punto también es de acá que me encantó muchísimo, muchísimo esta área y me, o sea, ¿qué les digo? ¿qué les digo? Me encantó, me encantó, me encantó y es de que a muchas y muchos de ustedes también les gustó muchísimo esta decoración. Así que pues bueno, aquí está la puerta abierta de lo que es la cocina y pues bueno, esta es la decoración. Así que bueno, pues aquí les dejo el recorrido de la decoración de la cocina. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya le llegamos aquí al baño y pasó exactamente lo mismo, la decoración se quedó igual así como la habíamos decorado y bueno la verdad es que me encantó, me encantó muchísimo la bandeja de entre comillas espejo, que no es espejo, es imitación espejo, pero la verdad es que me gustó muchísimo y sinceramente no la quise cambiar, es una lástima que pues sea imitación espejo y que se raye fácilmente, pero pues con las cositas que le pongamos pues se dan cuenta no se ve mucho, a menos de que uno se acerque pues ahí, ahí sí se ve lo rayado pero la verdad es que no la quise cambiar porque se ve bella, bella, divina y bueno ya está en proceso de que cambien aquí el WC y lo que está en abajo, la verdad es que se ha tenido mucho, mucho, mucho problema porque vean ya está muy, muy, muy demasiado manchado, bueno entonces pues sí, esta es la decoración que estuvo quedando aquí en el baño, la cortina obviamente de Walmart y de este lado esta decoración me encantó muchísimo, muchísimo el dispensador de jabón que en realidad le puse una crema, crema para manos que me encantó muchísimo esta idea, así que bueno pues les dejo aquí el recorrido de esta decoración. Música 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 Por cierto mis hermosas y mis hermosos ya casi me iba y me acordé la próxima semana miércoles no les voy a poder subir video porque justamente me van a terminar ya ahora sí todo lo que queda pendiente aquí de las reparaciones de la casa que ya les haré un video donde les platique todo, 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 todo lo que ha pasado aquí y bueno pues obviamente van a hacer aquí esto del baño que van a cambiar el WC y lo que es el lavabo, entonces pues la próxima semana no les voy a poder subir videitos, se los aviso para las personitas que se preocupan mucho por mí, muchísimas gracias que luego me envían mensajitos en Instagram, preguntándome cómo estoy y todo bien, todo bien mis hermosas, mis hermosas, muchísimas gracias por su preocupación, pero sí les aviso la próxima semana no les voy a poder subir videito porque van a estar haciendo estos cambios y terminando ya las últimas reparaciones de la casa, así que pues bueno mis hermosas, mis hermosos, pues yo una vez me despido por el momento porque nos vemos en el próximo video, así que mis hermosas, mis hermosas, nos vemos en el próximo video, cuídense mucho, les mando muchos besitos, bye bye Chau!